Pues muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez. Para iniciar su nombre y su cargo, si es tan amable, señor. Inspector Jaime Ropesa González, soy el delegado, aquí encargado de la delegación de Medialidad Estatal, en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez. Señor, ¿qué nos puede mencionar con respecto a la operatividad y al trabajo que se ha desempeñado desde el inicio prácticamente, porque sabemos que apenas toma las riendas de esta delegación? Pero coméntenos algo al respecto y al amable auditorio del municipio de Xochitlán y la región, por favor, señor, si es tan amable. Pues, bueno, de antemano, pues un saludo y gracias por la entrevista. Pues para empezar ahorita, para mantenernos en contacto con la comunidad que tengo en mi cargo, que es de Xochitlán de Vicente Suárez y comunidad de Sardegra, como Nauzontla, Zapotitlán de Méndez, pues quiero estar en contacto, en contacto no nada más yo, tanto mis elementos como con el ciudadano, tener un contacto directo, que tengan confianza en él, que es la base principal del servidor público. Así es. Y por lo que corresponde a la operatividad, ahorita vamos a iniciar cursos, bueno, ya nos iniciamos los cursos de educación vial en los centros educativos, como son primarias y secundarias. Así es. Ahorita lo que nos interesa es que el alumno sepa conducirse en vía pública. Sabemos que la comunidad es muy pequeña o las comunidades son muy pequeñas aquí, lo que nos corresponde, pero lo que nos interesa es para cuando ellos vayan o lleguen a poblaciones más urbanizadas, sepan dirigirse y sepan cómo conducirse en ellas. Así es. Bueno, sabemos que los ciudadanos de aquí, ¿verdad?, pues en algún momento llegarán a las ciudades como lo que es Puebla, Zacapuáxtla y Zacatlán, y en ese sentido es la educación vial, ¿verdad, señor? Claro. Lo que corresponde a educación vial se les va a impartir cursos también. Lo vuelvo a repetir, a instituciones de primaria y secundaria, porque no bachiller, y también al público en general, a los que deseen también que se les impartan, pues vamos a estar abiertos también para ello. Sí. Bueno, ¿qué nos puede mencionar, señor? ¿Cuál es el mensaje real, el mensaje personal que le brinda la ciudadanía en general, por favor? Pues ahorita nada más como mensaje sería que tengan confianza en el servidor público, que estamos para ayudarlos, no para perjudicarlos y que en todo lo que se les ofrezca estamos para servirles. Ok, señor. Para concluir este espacio, ¿algo que desagregas? Pues ahorita nuevamente le digo la invitación a los ciudadanos de aquí de la comunidad de Xochitlán y comunidades aledañas, que estamos para servirles aquí, que no tengan miedo o algo. Aquí somos una corporación de servicio y nosotros estamos para eso, para servirles. Ok, bueno, pues eso sería todo y pues muy amable por este espacio para el Periódico Monumental. Estamos para servirles y buena tarde. Gracias.